Se abre la puerta a que comunidades con estatutos en los que se prohibieran las actividades mercantiles, como un despacho o un médico, también puedan prohibir un piso turístico. Es lo que han conseguido en el edificio La Jirafa de Oviedo. Esta sentencia, que es pionera en ese sentido de establecer la condición de actividad empresarial a las viviendas de piso turístico, tiene repercusión, tiene eficacia, tiene validez en aquellas comunidades que tengan unos estatutos que ya cuenten con este tipo de cláusulas. Desde el Colegio de Administradores de Finca señalan, eso sí, que solo afectaría a un tipo de edificios muy concretos. Se trata sobre todo de viviendas en una situación bastante céntrica, los centros urbanos, y viviendas con una cierta edad. No es una cláusula que sea muy habitual. En situaciones normales tiene que haber una prohibición expresa de que haya pisos turísticos en los estatutos de la comunidad de vecinos. En el caso de La Jirafa, lo que prohibían eran las actividades comerciales, mercantiles. El Supremo lo que interpreta es que se hace una actividad mercantil porque la gestión de los pisos turísticos lo lleva una sociedad. Esto implica para el abogado que defiende a los titulares de viviendas turísticas que todavía está abierta esta regulación. Esta es una sentencia del orden civil que regula el gobierno de los edificios a través de los estatutos de una comunidad de propietarios y solamente afecta a esta comunidad de propietarios. Lo que es seguro es que la sentencia del Supremo es firme y que desde este momento las dos viviendas vacacionales de La Jirafa tienen que cesar su actividad.